Mi agradecimiento a la Diputación y al Ayuntamiento de Alicante por su confianza al encargarme de nuevo la dirección artística de este festival. Buscar siempre el equilibrio entre la tradición y la modernidad bien entendida y la vanguardia. Este año además se incorpora el espacio Seneca, que creo que es importante es un espacio.